Hola, 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 usuarios del YouTube Se preguntarán, mierda, ahí sí Se preguntarán, ¿qué hago acá? No vamos a enfrentar ahora a Willy Vamos a conseguir el Proto Shield ¿Y cómo hacerlo? Primero tienen que encontrarse tres veces con Proto Man Así es, tres veces con Proto Man Pero para no mamarse toda esta parte Lo vamos a adelantar hasta que lo consiga No, 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 no Vamos, vamos, vamos Lento, lento Vamos Ya Yo quiero ver en el video con el video Ya Vamos 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 Bien 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 Vamos 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 Aquí nos encontramos primera vez a Proto Man La, 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 la Ya Ahora, vamos a encontrar una segunda vez Vamos Bien Vamos a la siguiente que es Turman Bueno, aquí lo adelantamos Vamos, vamos, vamos Bien Bien, ya Bien Bien Pucho, madre Vamos, vamos, vamos Ya va Vamos Ya, sigamos, 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 sigamos Por acá Aquí es donde, segunda vez nos encontramos a Protoman La, 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 la Chau, Julio Bueno Vamos a la tercera y última Me encuentro con Protoman La... La tercera parte donde encontramos con Protoman es la parte de Shade Man Bueno como lo dije, vamos a adelantar por acá La, 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 la Concha, madre Vamos, 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 vamos Estamos bajando Estamos bajando Estamos bajando y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me va a sacar la chucha, el güero! ¡Toma, güeyón! ¡Oh, pero mierda, güeyón! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Muy muy cerca, güey! ¡Mierda! ¡Concha tu madre! ¡Sería muy épico si lo derroto la primera! ¡No, maricón, güeyón! ¡Concha tu madre! ¡Lo reanudé de ahí! ¡Toma que al lado, lol! ¡Ya! Bueno, reanudamos. ¡Ah, no, mentira, ya! ¡Lo reanudé! ¡Ok! ¡Reanudamos nuestra batalla con Prótoman! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Sí, sí, 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 güeyón! ¡Mierda! ¡Concha tu madre! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Bien, güeyón! ¡Bien, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Tírala! ¡Vamos, güeyón! ¡Ahora! ¡Te le agarré el terminal, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Ah, casi! ¡Concha tu madre! ¡Mierda! ¡Estoy equivocando, güeyón! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Concha tu...! ¡Oh, el güeyón! ¡¿Cómo?! ¡Un disparo! ¡Qué maravilloso! ¡Que, renovamos nuestra batalla! ¡Con este conche su madre! ¡Buen, es que no puede ser que me haya matado con un golpe! ¡Buen, la güeya es injusta, güeyón! ¡No es como la batalla de... ¡Concha tu madre! ¡Ten que hay que cuidar con esa güeya! ¡Es como la batalla de cero, güeyón! ¡Bien, concha tu madre! ¡Ven, cura la güeya, concha tu madre! ¡Mierda! 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 ¡Vamos, timing! ¡Bien! ¡Conche su madre, casi! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, concha tu madre! ¡Tira la güeya, pues, culiao! ¡Concha tu madre! ¡Mierda, muy tarde! ¡Ya, culiao! ¡Concha tu madre! ¡Oh! ¡Bien, concha tu madre! ¡Bien, concha tu madre! ¡La, la, 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 la! ¡Te doy el escudo culiao! ¡Porque eres un maricón! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame el escudo culiao! ¡Wii! Bueno, aquí tenemos el protoshield Sí, nos pueden... Podemos impedir algunos disparos Cuando nos quedamos quietos Miren ¡Wiii! ¡Ya! Salgamos de acá Bueno, aparte Vamos a conseguir el protoshield Vamos a conseguir otra arma especial Que se encuentra en la etapa de Slashman Ahora, aquí cargue Ya Bueno, vamos a pasar por turbo Para adelantar todo esto Debería más Bien, 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 bien Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Gora no hay rengo avec! ¡Gora no, vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!